Hola, me llamo Diego Catalán y soy pintor, dibujante y profesor de anatomía artística. Mi obra se centra principalmente en el retrato y me fascina el mundo de lo fantástico y el terror. Esta mezcla hace que mi trabajo sea muy ecléctico y difícil de clasificar. Siempre he estudiado los maestros clásicos y encuentro en ellos una inagotable fuente de inspiración. Con estos estudios he aprendido que la técnica es el vehículo fundamental de la expresión. Realizo mis cuadros principalmente con óleo, aunque también trabajo en digital. Me encanta modelar y esculpir personajes que forman parte de este mundo fantástico. Otra de las técnicas que utilizo es el grafito. Es una técnica fantástica para dibujar sin complicaciones. Te permite trabajar con grandes masas de mancha, pero también con un detalle máximo. El realismo de los personajes lo consigues entendiendo la luz y la estructura. Con el grafito puedes reproducir una imagen de forma fidedigna, aunque la intención no sea representar una fotografía en un papel. No queremos emular a una máquina, queremos contar una historia que es humana. En este curso de Domestika voy a enseñaros paso a paso cómo se dibuja un retrato realista con grafito. Para ello utilizaremos un modelo y cubriremos un amplio rango de conceptos técnicos. Comenzaré el curso enseñándonos a algunos de mis artistas favoritos, continuaremos con una breve historia del retrato, haremos un repaso de los materiales más importantes para el dibujo y pasaremos a explicar los aspectos necesarios para elegir bien a nuestro modelo. A continuación hablaremos de cómo hacer una buena fotografía del modelo y explicaremos cuáles son los conceptos fundamentales del dibujo académico. Seguiremos con un primer boceto del encaje del dibujo, veremos una lección teórica acerca de las proporciones de la cara, dibujaremos el interior de la cara, haremos un análisis de la estructura ósea de la anatomía del cráneo, seguido de otro análisis, esta vez de la estructura muscular. Culminaremos esta fase con el detallado de las facciones de la cara para introducir después una sombra en patrón bidimensional. En la teórica de la física de la luz explicaremos cuáles son los principios que rigen el funcionamiento de esta para poder en la siguiente lección explicar el modelado sobre la superficie que habíamos dibujado. Tras la fase de modelado estaremos preparados para la de texturizado, donde incluiremos pelos, arrugas, poros, etc. Una vez con todo terminado, habremos dibujado un retrato realista. Para hacer este curso lo más importante es un lápiz y un papel, pero te vendrá bien tener un caballete o tabla, lápices de distintas durezas, coma de borrar, un palito y un espejo y, por supuesto, un modelo al que dibujar. Este curso puede interesar tanto al principiante como al iniciado en dibujo. Ambos encontrarán información fundamental y descubrirán detalles desconocidos acerca del proceso de un dibujo realista. Cuando queremos representar algo del natural en un papel, es muy importante conocer cómo vemos para dibujar lo que queremos. Con este curso aprenderás a ver para dibujar lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!